Bienvenidos a todos a este episodio 10 de nuestro Manchester City, en este caso ya al final de liga, liga ganada ya como sabéis desde hace mucho tiempo, más de 20 puntos de ventaja al segundo, y jugamos contra el Leicester City, el campeón del año pasado, Zimbardi que lo vendieron a Manchester United al principio de temporada, recordémoslo, nosotros salimos con todo, queremos acabar a lo grande de la liga, una alegría de afición tras el fracaso de la Champions, y a ver que tal se nota el partido. Bueno, el Manchester City, el equipo más o menos que fue campeón, quitando lógicamente a Kanté y Vardy, y bueno, han hecho buena temporada, novenos, no se les puede pedir más, y vamos con el partido, primera ocasión nada más, empezar el partido minutos dos, pero bueno, flojito, Schmeichel muy fácil, corner a favor, la saca la rubia del bote, allá vamos, y no, el punt remata bien, pero Schmeichel la para. Volvemos a atacar, esto se está haciendo un asedio al principio del partido, vamos a centrar, y Lukaku, al palo, seguimos, seguimos, solo son ocasiones nuestras, otra, no, segunda jugada, ahora sí, ahora sí, verdad, Schmeichel otra vez, y de las segundas, tampoco, otra vez Schmeichel. Vamos aquí como inicia Lukaku desde el centro del campo, como toda temporada, bajando mucho a recibir, la pega a la rubia del bote, y al palo, vemos que la celebra Schmeichel, ese es que la ha tocado seguro, veamos la repetición, vemos ese efecto dentro o fuera, donde iba eso, pero la parada de Peter Schmeichel, el danés enorme, ahora sí, ¿no? Ya, ya, venga, vamos, Kuhn, ahí regatea, se la da, vamos Silva, tiro de polla. Y atención, la primera que va a tener el Leicester, una buena apertura a banda, se nos va, cagada de las pelicueta, el pase a la muerte, y penalti que solo ve el árbitro, o sea, no sé. Ahí despeja Kevin De Bruyne, con la mala fortuna de que te queda pierna, y pita penalti, increíble, damos la repetición, como no hace nada Fuchs, es que no hace nada Kevin De Bruyne. Bueno, confiamos en Bravo, ¿no? Para eso está. Vamos Bravo, vamos Claudito. Wehans, ¿cómo es? Eh, Majares, como diría Sixto Miguel Serrano, al lanzamiento, ay, Bravo, vamos Bravo, vamos Bravo, la pasita atrás Majares, Majares, bueno. Gol del Angelino, y 0-1 en el primer tiro de ellos, increíble. La robamos, toca Sané desde atrás, Fernandinho, saliendo, que bien Gabriel Jesús de primeras, inventa Lukaku algo, que bien las de Romelu, vamos Gabriel, Gabriel, Gabriel. Pero en el exterior de cine, genial, batiendo a Peter Smickel, al fin. Golazo de nuestro equipo, rápidamente, contrarrestando ese penalti. Y 1-1, queda mucho partido. Corner, venga, no, el muñeco... Venga, cuidado, segunda que tiene Leicester en todo el partido, ¿la meterán? Probablemente, ¿no? Ahí va el Brighton, abre bien, juega bien por Banda Musa, tocando muy bien, pero no, Bravo, fácil. Otra, Rujito Majares, se nos va de 7, Musa el pase atrás, y Claudio Bravo saca un gol cantado. Y bueno, esto ha sido todo el partido, el equipo está acabando muy mal la temporada, físicamente, agotados, no metemos una, nos cuesta mucho. ¿Y qué se le va a hacer? Último partido de Liga contra el Watford, donde nos van a dar el título. Lo único que nos jugamos es que Lukaku se va a pichichis y mete 7 goles. Muy difícil, porque William, la verdad es que ha arrasado en los goles. Y primera jugada, y penalti clamoroso a Romelu Lukaku, de pro del El Austriaco. Qué cagada hace, y esto va a conllevar exactamente. Que se quede con 10 al minuto 5 el Watford. Un paro muy duro, vemos que es clamoroso. Le va a tirar Lukaku, a ver si hacemos la taña de meter 7 goles, y pillar a William. Bueno, Pantilimón, el rumano, el ex del City, toma, otra. Pantilimón, increíble. La perdemos aquí con Silva. Y pim pam pum. Ala, muy bien, muy bien dependido. Es que estamos acabando desastrosamente mal la temporada. En cuanto nos tocan de dos toques, la que nos lían, y qué golazo mete. Niang, el jugador del Milan cedido en el Watford. Increíble. Ojalá, la has la robado muy bien Fernandinho. Y a ver si Lukaku mete en una. No, es generoso, lo hace muy bien. Y Silva, con la izquierda, con la buena, fusila a Pantilimón. Es última de... La primera parte. Fernandinho toca para Gundogan. Vamos Lukaku, vamos Lukaku. No, Pantilimón, está haciendo su pesadilla. Segunda parte ya, acaba de empezar esto. Vamos, Sterling, se regate al follow. A ver a Silva. Silva se lo piensa a Gundogan. De lejos, no. Pantilimón. Otra vez Gundogan tocando en banda. Sterling está haciendo mucho daño en esta segunda parte. Se va a ir en velocidad. Qué bien lo hace ahora. Ahora sí. Lukaku por el medio follow. Y con el interior define perfectamente al fin. Gol del Belga. Hoy ha fallado ya tres. Y esta ya sí que sí, va adentro. Y cómo define con el interior. No llega con el pie del romano y se acaba. Somos campeones. Os voy a dejar con un poquito de música, celebrando esta victoria. Y por cierto, no os vayáis. Porque al final hay sorpresitas. Sentiré entre ellos, que jugadores vuelven y una sorpresa extra más. Lo veréis siempre a ver. You're scared of giving in. I know you're scared of love. I won't forget about you. No, 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 no. I promise I won't wait for you. I promise I won't wait for you. I promise I won't wait for you. Pues muy bien. Brasileño y Coutinho también, sin ser delantero de centros. Dos temporadones que ha hecho Eriksen también. Mata también. Ningún delantero puro es pichiche este año. Y asistente es Coutinho también. Ha hecho un 20-10, un doble-doble. Y Bravo, la portería, perfecto. Vamos aquí quienes vuelven, vuelven. Sinchenko, Marlos Moreno, Unal. Pato y Roberto, madre mía. Zellin, así que tenemos medio equipo seguido. Tenayer, Zuculini, Moy. Mangala, el amigo de Bonnie, Samir Nasri, Jeho Hart. Y ya está. De estos, quién se quedará y quién no. Ahora sí, os dejo con esta sorpresa final. Hasta el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!